Hola miña familia, bienvenidos al día 8 de esta bella colaboración con la bella May Nail Designs, 12 días de uña vida. Hola mis hermosos y bienvenidos de esta colaboración, día 8, 12 días de Nailmas con May Nail Designs. Y como pueden ver y como siempre tengo ya la capita de acrílico transparente lista en las uñas. Como pueden ver, para comenzar ya tengo la thin layer de acrílico transparente en las uñas. Recuerden que este video va a ser en Spanglish, recuerden que este va a ser un video de Spanglish. Cualquier dudita déjenme saber abajo, cualquier pregunta que se ve abajo. O también me pueden mandar un mensaje a mi Instagram o Facebook. O pueden enviarme un mensaje a mi Instagram o Facebook. Mis redes sociales siempre están aquí abajo en la cajita de descripción. Mis redes sociales siempre están ahí abajo en la cajita de descripción. Y bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es el niño del tambor. Ay no, este también fue un reto extremo. Me quebraba la cabeza, no sabía qué hacer, no me animaba a hacer algo en tercera dimensión. Así que sí me sube quebrando mucho la cabeza con esto. Um, this one really, I had issues kind of coming up with what to do. Because I didn't know what to do. I wasn't brave enough to do something in 3D. But, well, let's get started. You guys are going to see me using, um, as you saw, Betsy Hernandez's holly berries in the snow. I think it's called the mix. Van a ver que estoy usando una mezclita que se llama holly berries en la nieve. Esa plantita que es de navidad. Y una mezclita de exotic dorada. Que claramente están viendo aquí que voy aplicando. Y esa mezclita dorada va a ir en todas las uñas. Pero en áreas diferentes. Y la mezclita también va a ir en todas las uñas, pero en áreas diferentes. The mix is also gonna go on all the nails. But, it's gonna go on different areas. Pinky poider. And if I were to use it, them are gonna be from cuticle to tip. En el dominique, en el índice y en el pulgar. Si usaría el pulgar que no dice el pulgar, sería de la cúbica y hacia punta. Y, en las otras dos, metas de punta. hacia corticula and then the two middle fingers it's from tip towards the cuticle echando un poquito mientras me ven trabajar quiero darles la bienvenida de nuevo a este canal también quiero darles y extenderles la invitación a ver los videos también de May Nail Designs while you guys are watching me work I also want to welcome you to this channel if I haven't already and also invite you to go look at May Nail Designs videos as well her channel is amazing she does most of her work on acrylic paint and it's beautiful y ella hace sus trabajos la mayoría de sus trabajos en acrílico pintura de acrílico perdón y está precioso su trabajo y si ustedes vienen de allá del canal de May Nail Designs muy bienvenidas en esta su casita se les agradece mucho y se les da un besito and if you guys are coming from May Nail Designs little home I want to welcome you and thank you for being here and give you a big kiss y si eres nuevo por aquí te quiero pedir un favorcito dale al botoncito de suscribir y por favor activa las campanitas de notificación a mis preciosuras que son de antes y de ahorita y nuevas les quiero pedir que por favor siempre dejen su like en el vídeo también su comentario porque eso nos ayuda a nosotros a crecer para llegar a nuestra meta para el sorteo que no se me ha olvidado bueno ya se me adelantó un poco el vídeo since the video got a little head I will translate that to you guys a little bit later so as you can see here I'm making a little head a little face como pueden ver aquí estoy haciendo una cabecita una carita con el acrílico color piel y voy a usar este de silicona para marcarle una sonrisa I'm going to mark a smile a big ol' smile on this little face using the silicone tool that's usually used for um with gel and acrylic powder for the crochet effect ya nomás la marco un poco más con así es and then I use the 3d brush to kind of mark it better and make sure none of the acrylic is sticking up and then I'm going to do the little eyes I'm going to indent the eyes with the same silicone tool I messed up on that one and I redo it but I do it the same silicone tool so it doesn't run anywhere or anything since it's soft I feel like it does a little better job than it would with the pointing tool and as I was telling them in spanish um if you're new here if you've been here if you're part of my family since forever or whatnot I want to ask you to please always hit that like button and always comment down below because that's going to help us grow as a family and also reach my goal faster for uh that giveaway I have pending y bueno como pueden ver aquí estoy haciendo la naricita as y'all can see right here I'm doing the nose I'm shaping it I had put too much so I took a little bit off le había puesto mucho le quité un poquito y ya que estoy contenta con la forma agarro la el punzón y le hago unos hoyitos a la naricita once I'm happy with the shape of it I go ahead and get the needle point and I'm poke little nose holes in the bottom aquí voy a se me había olvidado ponerle el um bonder y procedió a ponerle el bonder antes de comenzar con la siguiente parte aquí voy a estar haciendo un círculo en lo que es toda el área cerca de la cutícula right now I'm going to be doing a big circle and what's arounds the whole cuticle area mientras se me va secando ese círculo vuelvo a la carita voy a ver que estoy brincando de una uña a otra well that little um circle dries I'm gonna be jumping back to the face and you guys are gonna see me going back and forth um so um right now I'm doing the little eyes right this is in the los ojitos y tipo así como le harías como una lagrimita es lo que estoy haciendo para formar los ojos I'm kind of just like doing what you would use to make like a little tear eye since the little holes already in there it's a much easier to do it como ya tenía las indentaciones es un poquito más fácil hacerlo y pues con este ojito batallé un poquito más pero si era es muy fácil hacerlo así recalcar que es como siempre les digo es era mi primer intento en hacer esto es algo que dibuje en una hoja dije bueno vamos a ver si me sale dios quiera que sí sino ver qué hago para este vídeo y como pueden ver estoy usando un rosita para dentro de la boca la relleno de rosita y limpio alrededor um as you can see i'm using a pink and i'm filling in the mouth and then i clean um the surrounding areas y luego voy a hacer un triangulito so right here i'm going to be doing a triangle and i'm going to be doing little triangles all around the top y voy a estar haciendo triangulitos en todo lo que es la parte de arriba no les grabo del ciento todo todo si casi todo pero no todo todo porque ya como pudieron ver este video va a ser un poquito más larguito que los demás i don't record much like i would cut pieces off because i didn't want to leave it too long um it's already as you can see a long video compared to the rest but it's a little bit more elaborate and it's just an idea i had and i wanted to do it i wanted to see if i could and i did it and and i liked them i mean it's my first time like said i like them it's something i think i could perfect um trying a little more me gustó no les voy a decir que está al 100 pero es algo que se puede perfeccionar i'm sorry i got out of the frame i was cutting the edge off right there so it could be sharp since i couldn't get in there deep and here on the bottom i do like um the bottom if you already know what i'm making here go ahead and comment down below um i wouldn't do like to know ahead of time this is my first time doing both of these things it usually is when i'm put up to a challenge it's the first time doing it and i like to do it on camera so i could see my mistakes and learn from them i believe it's something i can do and then you know elaborate and perfect certain areas um también disculpen mis manos tenía chantilly rojo por todas las manos por el pastel de mi hijo que comimos pastel y cuando lo sirvo ya ven que uno usa también las manos si es un chorreadero y no me lave bien las manos disculpen no se me manchó yo no sé la piel i want to ask um just forgive me my hands are a mess i had um served cake for my son that i made for my son's birthday and it was red frosting and i'm sorry if you heard that yelling my husband's excited over there playing fifa anyways um um my hands got a little stained so i apologize for my messy hands and i cut myself doing laundry so i apologize for that band-aid as well también disculpenme por el curita que me corte el dedo haciendo eh lavando ropa como ven y pues como pueden ver uno va formando los triangulitos ya van dando más forma si aún no saben qué es o ya ahora sí ya agarraron idea dejen mi cara abajo disculpen de nuevo que me salí de la camera i apologize again for getting out of camera i'm so sorry then here i'm gonna i don't want to apologize i don't know what's wrong with my editor it kind of um it kind of slows down when i'm editing so i'm watching but um and i'm talking what i'm watching but i think it's a little more ahead of the time of what i'm watching so i apologize about some points i'm out of my voice doesn't make sense with the video quiero pedir disculpas si a veces el mi cámara o sea mi voz no no queda bueno mis palabras no quedan con lo que en el video últimamente cuando estoy viendo lo que está en la cámara y les estoy diciendo lo que está en mi pantalla pero al momento de ya escuchar de chequear a veces se pasa o sea como que a mí se me hace lento y pero va rápido y no machea no sé si me voy a explicar se ve que con un punterito le estoy poniendo unos ojitos azules al muñeco y luego le pongo lo del centro negro no se nota mucho pero así es notorio aquí estoy poniéndole el top frioso as you all see with the dot until i did blue and then black of course i cared between the colors and now i'm adding some um top coat very very little so it doesn't lose the texture on there and i'm going to be using brown um 3d acrylic voy a usar acrílico de tercera dimensión café la verdad no me acuerdo de donde es no tiene marca ni nada encima so no les puedo decir i don't know where i got it from it doesn't have a name brand on the lid so i can't tell you where it's from or if i made it or what i'm sorry but yeah and um you guys could see i'm kind of shaping the top of the head i'm surrounding it with the brown and then with the needle i kind of just shape the hair ahí pueden ver pues que hice la forma alrededor de la cabecita y luego con el punto le voy dando textura para que parezca cabello le voy añadiendo donde faltó claro y haciendo lo mismo and i add to where i needed it and i do the same thing right there you can see that's exactly why i put top coat on there in case i put too much and i have to wipe off and extend the face with the top coat it'll clean off clean y como les digo ahí violon que limpie por eso pongo el top coat para que no me deje nada manchado si acaso llego a manchar la carita y como pueden ver también donde más hace falta voy añadiendo porque estaba la cabecita muy plana the head was too flat so i added a little more on top terminado en la tercera dimensión procedo a ponerle mate otra vez a la carita y luego con el pincel chiquito este para tener cuidado y no ponérselo a los ojos los ojos si los quiero brillosos so i'm putting my top coat on the face again but i'm really careful not to put it on the eyes because i do want the eyes shiny aquí pues empiezo a formar tipo playerita cuerpecito como les digo y pues ahí me las ingenié y me las inventé porque la verdad no sabría no tomé clases para hacer este muñeco yo sé que muchas que dan clases de hacer cosas realismo y así me gustaría pero pues ahorita no se puede y pues aquí me las ingenié so here i just started uh kind of sort of shaping the body and whatnot and then the torso i'm not an expert at this i didn't take a class for making little men like this i do try my best um it's my first time so you guys are just gonna see me you know like whatever como es mi primera vez van a ver que estoy como que bueno pues a ver como me sale y ahí acomodando y conforme me voy echando el ojo le voy acomodando and i'm just kind of like calculating and whatever i see i move and whatnot y aquí estoy haciendo otro circulito aquí enfrente de mi chavito este de mi niño del tambor y pues si es una tambor pues aunque tengo un tambor a un lado necesito un tamborcito y vamos a hacerle un tamborcito mini como el que está al lado izquierdo y we're doing a circle because he's a little drummer boy and we need to make him a drum and we're gonna do him a slightly matching drum to the one on the other nail and well the rest is pretty self-explanatory um you see me adding gold and then doing the little triangles the same on the drum here van a ver que se haciendo lo mismo aquí que en el otro añadiendo el un doradito los los triangulitos en un momento les enseño que en el tambor del del dedo medio ah hice unas lo que es el círculo de arriba el tamborcito lo rodeé de dorado pero se el stamping ya o dorado no sé el acrílico uh ahead you guys are going to see that i and i close up the circle from the drum on the middle finger with gold but it's the stamping gel gold it's not the acrylic i did it to the drum on the middle finger and i did it to the little drum on the little drum point y como pueden ver estoy poniendo los palitos del tambor as you guys could see i'm doing the little drumsticks and then i do the little hands y lo le pongo sus manitas y disculpen el grito si lo oyeron otra vez and i'm sorry about the my dad my husband's yelling my dad my husband's yelling again he's excited he's playing fifa like i said está jugando fifa y se emociona y pega sus gritos i'm um i'm putting the crystals on you know how the drums have the little things to tie the ropes that's what i'm telling you about the gold to try the little ropes on the things so that's what the diamond therefore y bueno ya pongo el top y listo so i'm just putting the top and i'm done i really hope you guys enjoyed this video espero corazón les haya gustado este video este sí me costó this one was difficult for me not only to think of but to actually do and um yeah so i hope you guys like don't forget to share if you liked it don't forget to comment and like because you guys will help me grow espero les haya gustado de corazón no se les olvide de compartir si les gustó comentar dejar su like así me ayudaría mucho mucho bueno les mando muchos besos abrazos ya papachos don't forget to check out my nail designs video link will be down below in the description box no se has her channel touch it and it'll send you straight to her channel bye adiós you